Ayer Todo era tan sencillo Cuando éramos chiquillos Soñábamos despacio Ayer Cruzábamos descalzo De piedra en piedra al río Para ir al otro lado Y el sol Salía para todos Y era ancho el horizonte Quemábamos el monte Con mil besos robados Ayer La abuela era una más Y le íbamos llenando De brevas El regazo Ayer Y era ancho el horizonte Quemábamos el monte Con mil besos Pasábamos el monte Recolectando Recolectando moras Ayer Y el sol Y el sol Y el sol No 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 Gracias por ver el video.